Música Hola muy buenas, bienvenidos a Mancha Centro Televisión Bienvenidos a la televisión de Alcázar de San Juan y Comarca Estamos en el pabellón Antonio Díaz Miguel de Alcázar de San Juan Para retransmitirles el tercer partido del play-out por la permanencia Leporo Entre la Fundación Aepal y el Palencia Baloncesto Partido que se retransmite en directo por la web palenciatv.com Saludamos a nuestros compañeros de Palencia A la afición del Palencia que va a seguir este partido en directo Y por supuesto saludamos a toda la afición de Alcázar de San Juan y Comarca Que va a seguir como siempre este partido en diferido en Mancha Centro Televisión Estamos preparados en la caseta de comentaristas para retransmitirles este partido A vida o muerte para la Fundación Aepal Palencia ganó los dos primeros partidos de este play-out Palencia domina la serie 2-0 Y Aepal necesita ganar para evitar el descenso y seguir vivo en este play-out por el descenso Y portar el cuarto partido que se disfrutaría el viernes también aquí en Alcázar de San Juan Vamos a saludar ya a los comentaristas de este partido Empezamos por un histórico del baloncesto español Él es alcazareño Él jugó en el Real Madrid en la selección española Fue presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha Y él es, como no, Vicente Pani Hola Vicente, muy buenas Hola, buenas tardes Vamos a saludar al segundo comentarista Fue segundo entrenador de Aepal durante sus tres primeras temporadas de existencia Entrenador de baloncesto de Alcázar de San Juan Javier Huida, muy buenas Hola Pablo, muy buenas Y el tercer comentarista, un compañero, un periodista de Alcázar de San Juan Que junto al que les habla Pablo Conde Ha venido comentando y narrando los partidos de Aepal desde su existencia Carlos Abencozar, muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas tardes Pablo, buenas tardes a todos Presentados todo el equipo que les vamos a ofrecer este partido entre Aepal Y parece que está a punto de comenzar Comentarles la primera gran noticia de este encuentro Nos la deja el banquillo de Alcázar de San Juan Porque ojo, hay baja importante Baja importantísima en el equipo de Alcázar de San Juan Gerald Ward no va a poder jugar este partido por lesión Se ha tenido que salir de la lista para este encuentro Por un problema en la rodilla, una sobrecarga Le mantendrá alejado de la pista en este encuentro Y veremos si el viernes, en caso de que Aepal Fuerce el partido del viernes, podría jugar también Y parece que en Valencia en cambio Si va a jugar Adrián Bosch Que en el segundo partido se retiraba lesionado Y cuya presencia en este encuentro era duda De momento el balón ya está preparado En el centro de la pista va a comenzar este partido Balón al cielo de Díaz Miguel Comienza el play-out en Alcázar de San Juan Y primer detalle Pablo, la entrada de Antonio Díaz Miguel Esto no es mucho menos costumbre Vemos que hay muchos claros Suponemos que por la entrada, hoy pagaban los socios Hoy la entrada valía 12 euros para todo el público en general 10 por anticipada y desde luego No está la Antonio Díaz Miguel como querría Como ha pedido la plantilla de Díaz Miguel Y Valencia empieza fuerte con ese triple de Samuel Jampa 0-3 en el marcador Ataca de Páll por medio de Álvaro Frutos Álvaro Frutos juega con Kirill Wasman Este para Eloy Almazán Almazán para Fran Robles Se sacará esta nueva entrada El rebote es para Wasman Wasman para Álvaro Frutos Frutos apoya a Kirill Wasman Intentaba la jugada El balón se le escapó La pelota es para Devin Ruay No sabe qué hacer Ruay Saca para Robles Quedan 12 segundos en este ataque de Adepal Robles Botando la pelota e intenta la penetración Robles se lleva el tapón de De Sergio Olmos Y quedan 5 segundos para este ataque de Adepal Sacará Fran Robles de línea de fondo Ahí está Robles Juega con Wasman Wasman para Frutos hay que tirar Esa canasta muy pasada El rebote es para Palencia Sale a la contra Me está sorprendiendo Pablo Y positivamente el paso adelante Que está dando Robles Que en un minuto ha tomado Ha hecho dos tomas de decisiones Tirando a canasta No hemos estado acertados Pero bueno venía de Sobre todo la temporada fuera de casa De no tomar decisiones Y bueno de los dos partidos buenos Que ha hecho en Palencia Parece que ahora está con confianza Intentaba la penetración Álvaro Frutos Y recibió la falta Primera falta del partido Primera falta del Palencia Y Álvaro Frutos Sale a la línea de personal Para lanzar esos dos tiros libres Que pueden inaugurar el marcador De la formación Adepal El primer lanzamiento dentro 1-3 en el partido A ver ese segundo lanzamiento Del base madrileño De la fundación Adepal El segundo se sale El rebote es para Olmos La juega Palencia La juega el equipo que viste de blanco Ahí está el balón Para Enrique Garrido El base Juega con Carles Bravo La defensa de Pal intensa Enrique Garrido Se la juega desde tres Y ese triple va a entrar Vicente Pan y Agua Que fuerte ha empezado Palencia Dos triples Seis puntos Si parece que quieren Decir Oye hemos venido aquí A ganar el tercer partido Y no saquesa tranquilamente Pero bueno Queda mucho partido Yo Como soy tan optimista He dicho por ahí Que vamos a ganar de 22 En este partido E incluso he estado con el gerente Y el presidente de Palencia Y les he dicho Que dónde iban a dormir hoy Aquí en Alcázar Con lo cual Se me han quedado mirando Los dos un poquito así Y digo bueno Es broma Pero Dónde dormir Y dice no, no Tenemos sitio Ataca Palencia Ataca Garrido Intentaba ese medio pase A Olmos Y le han pitado la falta A Eloy Almazán Falta señalizada Al jugador de Adepal Y sacará de línea de fondo El equipo palentino Ahí está Juega el balón Para Adrian Moss El lanzamiento es Samuel Jampa Convierte los dos puntos Y ojo que Palencia Se pone ya con una Ventaja de 1 a 8 Ha empezado muy acertado El equipo de Palencia Ataca Depal Ataca Fran Robles Juega para Almazán Almazán Se la tiene que tirar Muy pasado Vemos mucha precipitación En el ataque de Adepal Javier Si, creo que nos está costando Mucho Sobre todo Tener opciones claras Y cuando la tenemos Por ejemplo Como el poste abajo Antes que ha recibido Wassman Pues estamos tomando La mala determinación Y al final fallamos No sé si es Por los nervios Por estar ante el matchball No lo sé por qué Pero es verdad Que hemos salido Un poco atenazados Y nos puede costar caro Ataca Palencia Ataca Enrique Garrido El balón que lo mueven Para Adrian Moss Saca de nuevo Para afuera El balón El Palencia Sergio Olmos Olmos para Carles Bravo De nuevo la combinación Con Olmos Y buena la canasta Josep María Izquierdo Se ve obligado A pedir tiempo muerto Porque el arranque Del Palencia Ha sido muy bueno El marcador Es contundente Adepal 1 Palencia 10 Si, bueno Yo creo que Adepal Ha podido acusar Un poco lo que decía Javi La presión El volver a casa El jugarse la cara O cruz Tiene que ganar Valencia ha salido Con la responsabilidad De intentar ganar Para finiquitar la eliminatoria Y, bueno Pues veremos a ver El partido no ha hecho más que empezar Pero la ventaja es importante En cualquier caso Adepal está Tristemente Por así decirlo Acostumbrado a empezar los partidos Así esta temporada en casa Y tristemente también Lo ha comentado Carlos En el arranque del encuentro Ver la baja entrada Del pabellón Díaz Miguel Cuando este Suele ser Una olla a presión ¿No? Con mucho público De alcanzar aquí De media Vienen unas 1500 personas Por partido Desde hace 5 años Que lleva Adepal en marcha Y es una pena Que en este partido Tan importante Para el equipo de Alcanzar De San Juan Quizá por ser día laboral Hoy miércoles Y también por el precio De las entradas Muy elevado Para este final de temporada Pues haya Hecho que no haya venido Tanta gente Hombre Sin ánimo de criticar a nadie Y que nadie se lo tome a mal Yo creo que El tema De poner la entrada tan cara No ha sido un acierto Ten por cuenta Que la economía está mal Que todos confiamos En que el segundo partido Va a haber Porque el primero y tal La gente piensa Que va a ser 20 euros en dos días Bueno Yo creo que un poco Es lo que me hablamos La economía no está para 20 euros También es verdad Que hay que ver La situación económica del club De donde aquí podría sacar algo Pero yo creo que ahora mismo Es más importante Salvar la categoría Que el tema económico Pero bueno La verdad es que es una lástima Porque aquí El pabellón Pierde mucho De lo bueno que tiene Y lo bueno que tiene Es que es un pabellón Con gradas muy cercanas Al parque Donde la presión del público Ejerce una influencia Muy positiva Para Adepal Y obviamente negativa Para el equipo contrario Bueno Se retira Devin Wright En Adepal Ha cometido falta en ataque Y el Palencia Salía rápidamente A la contra Fallosa canasta Ataca Álvaro Frutos Juega para Eloy Almazán Intenta la penetración Dobla para Para Balmón Se hizo un pequeño lío Ahí El jugador De Adepal Tuvo que sacar Para el exterior Juega ya De nuevo Álvaro Frutos Frutos Botando la pelota Intenta colar el balón A Guasman Pero tiene que sacar Para Almazán Hay que tirar de fuera Esa gana Hasta no entra El rebote Para quien Pues la tocó Sergio Olmos Así lo interpretó Del árbitro Y por lo tanto Adepal Recupera la posesión Con 24 segundos Vicente ¿Cómo lo estás viendo? Bueno Respecto al público Yo creo que También influye mucho Que hay Una oferta televisiva Hoy buena ¿No? Está Raúl por ahí Remontando En la Copa de Europa Y Luego lo de siempre El buen tiempo Y demás Quizá lo que decís vosotros Puede influir Pero yo creo que Al buen aficionado Eso no le tiene Que restar Para venir hoy Y apoyar al equipo Hombre El equipo de Alcazar Representativo Es importantísimo Lo que nos jugamos hoy Precisamente Es que Creo que hoy Es la entrada Más baja de la temporada Y podemos decir Carlos Que es el partido Más importante De la temporada Claro Para la gente Que nos está viendo Lo estamos repitiendo Tanto por eso ¿No? Porque una de las Badas importantes De este Adepal Es su público Que el pabellín Es una caldera Y pues esto me recuerda A los partidos De primera nacional El primer año Cuando eran partidos fáciles ¿No? En cualquier caso Sobre el partido Creo que Palencia O que Adepal Mejor dicho Ha vuelto a ser sorprendido Por Palencia En el segundo Fue Palencia El que no encontró Adepal La salida que hizo Y ahora está siendo al revés Y bueno Está costando un poquito Entrar Adepal Y Palencia Que quiere finiquitar Esto cuanto antes Y lo cierto Es que llevamos ya Cuatro minutos de partido Adepal solo ha metido un punto Y Palencia lleva 12 Once arriba el Palencia Ataca Adepal Wasman Wasman a la media vuelta Muy flojito Ese tío Se quedó Se quedó cortito Y ahí Wasman reclamaba La falta Esto es lo que hablábamos Que al final Tenemos opciones claves Debajo de canasta Y no sabemos finalizarlas Wasman ya lleva dos Y la verdad es que me sorprende mucho Porque es un grandísimo jugador El bajón que ha dado En los últimos partidos Porque Wasman Es un auténtico referente Bueno Vaya triple hora De Enrique Garrido Palencia Definitivamente Quiere romper el partido Cuanto antes Uno Quince Catorce arriba El equipo Valentino Ataca Álvaro Frutos Juega para Fran Robles Este para Wasman Saca para Balmón Balmón para Frutos Amenazaba el triple Intentaba la penetración Y ahora recibió la falta De Sergio Olmos Cuando Adepal se dispone A hacer un doble cambio Van a entrar Mikel Ulrich Y Duan Virgil Se retiran Álvaro Frutos Y Kirill Wasman Veremos a ver Qué tal le funciona Adepal Este doble cambio Vicente Sí Yo creo que Viene bien José María está haciendo Los cambios pertinentes Cambiando a ver Quién puede tener Cuando El equipo El general Tiene la pájara Que tiene Que no es capaz De solamente De meter un tiro libre Pero yo creo que Ahora con este cambio Creo que Álvaro no estaba Hoy en su día Y eso hay que verlo pronto Porque si no funciona Hay que sentarlo Y con un base Más pequeño Que ese que parable Al contrario Pues quizá ahora Le demos más velocidad Juega Adrián Moss Para el Palencia Amenazaba el triple Va a ser de dos Si entraba El rebote es para Mikel Ulrich Ahí está El base Navarro De Adepal Juega para Virgil Virgil para Robles Robles intenta La penetración Dobla para Balmón Ese tirito No entra Y lo cierto es que No metemos ni una Carlos Está encogido A Depal No le está entrando Ahora ha encontrado Una buena posición Para Balmón Y no le entra Ese tirito cómodo Que suele entrar Va a entrar ahora Dani Brown Un poco para revolucionar Y para ver si es un ataque Mejor Hay un detalle Que no lo hemos comentado Pablo Los árbitros del partido Miguel Ángel Garmendia Y José María Terreros Que es la primera vez Que vienen al Cáceres San Juan Alpitar Bueno pues va a entrar Dani Brown Como anunciaba Carlos Ahí está El escolta Estadounidense De la Fundación Adepal Entra por Eloy Almazán Y bueno Yo no sé si En la finalidad Del Del pabellón Por esta baja entrada Que comentamos O por este Mar inicio De Adepal Pero lo cierto Es que aquí El ambiente está Muy tenso Ahora mismo Y un poco La expectativa De ver como Adepal Soluciona esta papeleta Virgin Le intenta la canasta Y la consigue Y es la primera canasta En juego De la Fundación Adepal En este partido Después de 6 minutos Disputados ya de encuentro Pablo lo que hablamos Hasta ellos Se tienen que sentir incómodos Porque esto siempre Es una olla a presión Y ahora mismo El pabellón Parece un poco Como vacío Entonces Incluso nuestros propios jugadores Se tienen que sentir Un poco extraños Ataca el Palencia La contra La falta contundente De Duan Virgil Cometida sobre Carles Bravo 3-15 En el marcador Vaya debut también Para Jose María Izquierdo Que Recordamos que hoy Debuta aquí En Alcázar de San Juan Fue contratado Para este playoff Los dos primeros partidos Los jugó en Valencia Y hoy vuelve a sentarse En el banquillo Del Díaz Miguel Después de estar Hace dos temporadas En el Adepal Cuando este jugaba En Le Pronce Pues vaya Vaya debut Ha tenido De momento Mal inicio Bueno Es que Él lo sabía Yo hablé con él El otro día Y Y resulta que Bueno Él lógicamente Sabía lo que venía Y yo le dije Claro es que Coger el equipo En este momento Como están las cosas No sé Como entrenador Yo lo que haría Pero quizá Era hablar con los jugadores Y decir Tirar para adelante O hacer algo Yo que sé Hacerles convencer Un poquito De lo que es el El juego El que se jugaba Bueno Bueno no entró El tiempo de Uri Pero sí La canasta de Brown Que cogió el rebote Y anotó El punto Número 5 Para Depal 5-16 En el marcador Y lo acaba de decir José María Izquierda Por ahí me da todo A cabeza A cabeza Ahora una buena acción En ataque Sacan a esta Brown Forzada Pero ha entrado Un error En ese pase largo De Palencia Va a tener otra opción De seguir reduciendo Ventaja A Depal Eso es bueno Es importante A poco a poco Creciendo Y Palencia No perder ahora Todo lo que ha conseguido En estos primeros minutos Pues va a sacar La fundación a Depal Mientras El árbitro Habla con José María Izquierda Aclarando conceptos Saca ya a Depal Juega Miquel Uric Uric subiendo la pelota Ahí está el pase Esperando el movimiento De sus compañeros Balón para Dani Brown Y ahora han pitado Y una falta de De Timothy Frost Sobre Duan Virgil En la defensa Es la primera De Frost Y a Depal Se acarga de línea De fondo Lo hará Miquel Uric Quedan 2.57 Para el final Del primer cuarto José María Balmón Balmón Juega para el ataque De Adepal Este Juega con Dani Brown Ese lanzamiento No va a entrar El rebote es para Balmón Balmón arriba Canasta Buena canasta Ahora de José María Balmón 7.16 Bueno A Depal En esta mini racha Recorta algo la diferencia Está claro que teníamos Que reaccionar De alguna manera Y bueno Pues Balmón un poco Nos ha dado Sobre todo Lo que me ha gustado Es con la ansiedad Que ha ido a rebote ofensivo Después de fallar Y eso es lo que tenemos que hacer Estoy viendo que Están intentando presionar Están intentando Incluso jugar el menos uno Para forzar la penetración Del base O del alero En una pequeña presión Y que nuestros pibos esperen Bueno Es buscar soluciones Pues para cambiar un poco El ritmo del partido Que no nos estaba viniendo bien Tiros libres Para el Palencia Tiros libres Para Samuel Jampa Ahí está Ya empieza a notarse Algo más La presión del público Falla Jampa 7.17 10 arriba Palencia Ataca Mikel Urich Cuando quedan 2.32 Para el final Del primer cuarto Duan Virgil Para Mikel Urich Urich Tiene que sacar Para Balmón Balmón de 3 El triple no entra El rebote es para Palencia Reclamaban falta En la exacción De Mikel Urich Pero los árbitros No la señalizaron Juego de Carles Bravo Bravo votando para el Palencia Bravo sigue con el balón Sigue mareando El ataque Del Palencia Quedan 6 segundos Tiene que tirar Ese lanzamiento No entra Y le pitan la falta En el rebote Pues habrá dos tiros Ah no Falta de Adrian Moss Creo que habrá dos tiros Porque ya hay bonus Efectivamente Tendrá de Pal La posibilidad de anotar Y lo que iba a decir ahora Un poco la clave del segundo partido En el que el partido Estuvo competido Y reñido hasta el final Fue que a de Pal Defendió Corrió Presionó Y se Se hizo en ataque Con sus jugadores importantes Con Ward Y con Fran Robles Pues un poco es lo que tiene que hacer Ahora lleva dos o tres acciones Bien defendiendo Le sigue costando anotar Pero bueno Va reduciendo la ventaja Poco a poco Pues le pitaron la falta En el ataque Adrian Moss Que se retira Con esa Única falta De momento En su casillero Los tiros libres Para Duan Virgil Anota El primero Hay que decir Que los dos equipos Ya están en bonus Ya han superado Las cinco faltas En conjunto Segundo tiro libre Para Virgil Ahí está El de Trinidad y Tobago Anota también el segundo Y si Adepal ya Ha rebajado Esa diferencia psicológica De los diez puntos Nueve diecisiete En el marcador Adepal Ocho abajo Parcial de ocho dos Para la fundación Adepal Ataca a Palencia Balón para Samuel Jampa Jampa Buscaba el tiro Se apoya en Timothy Frost Frost defendido por Duan Virgil Arriba Frost Se apoya en tablero Pero no entra El rebote es para José María Balmón Que juega ya con Miquel Urich Nueve diecisiete En el marcador Miquel Urich Atacando para Adepal José María Balmón Saca para Dani Brown Amenazaba el triple Brown el reverso La canasta de Brown Buena canasta de Dani Brown Extraordinaria canasta Que bien fintó Votó el reverso Y cayendo anotó Una canasta Que sigue reduciendo Menos seis ahora Va perdiendo la ventaja Palencia Juega Palencia Juega Enrique Garrido Empieza a notarse ya El calor del público Como les decía Empiezan ya a animar Y a pitar Para jalear la defensa Del equipo de Alcázar Esa canasta no entra Vamos a ver si Adepal Sigue recortando la diferencia Miquel Urich Canasta Canasta de Miquel Urich Y la gente de Alcázar Se viene arriba Nacho Dezcano Pide tiempo muerto Para el Palencia Vicente Adepal la ha resucitado Si yo creo que el cambio De Virgil y Urich Ha sido fundamental Ahí José María ha acertado El hombre Ahí ha empezado cambiando Y cuando ha acertado Pues ya lo he dicho Un pase de la misma característica Que el frente Y a correr Que es lo importante Bueno pues Estamos en el tiempo muerto Del partido Quedan 54 segundos Para el final Del primer cuarto Adepal 13 Palencia 17 Solo 4 arriba El equipo palentina Y digo solo 4 Porque hasta hace poco La diferencia era de 11 Carlos Si se va a igualar El partido Se está igualando A falta de un minuto Para el primer cuarto Resultado de que El partido va a ser muy largo No lleva más de 10 minutos Hemos visto dos partidos Una salida muy fuerte Y no esperada por Adepal Y por la gente de Alcázar Y poco a poco El equipo de local Va creciendo Sobre todo a partir de la defensa Está encontrando más comodidad Para tirar tiros librados Y está anotando Y Javi de momento Una de las claves De este partido Que era la presencia De los jugadores norteamericanos En Adepal Gerald Ward Y en parencia Adrian Moss Bueno Tampoco se está haciendo influir Moss está ahora en el banquillo Ward ya lo hemos dicho No va a poder jugar Pero sí que es un Sí que es un factor clave Sobre todo teniendo en cuenta Que se esperaba lo contrario Que Moss no jugara Y que Ward sí No, no Es fundamental La parte Es que sin Moss Yo creo que nosotros Tenemos una clara ventaja En el juego interior De hecho Ahora mismo La ventaja nuestra Que hemos hecho el parcial Ha sido Porque nosotros hemos forzado A que ellos jueguen En el poste bajo Con sus pivots Y no pueden con nosotros De hecho En los últimos cuatro ataques Han fallado Todos sus pivots Porque no pueden jugar El uno contra uno Contra nosotros Bueno Ward no puede Esperemos que Moss tampoco A ver esa canasta Que no entra del Palencia Quedan 30 segundos Para el final del primer cuarto Miquel Uri sale El ataque para Depal Manda ya El movimiento de sus compañeros Juega Balmón Balmón para Dani Brown Brown para Fran Robles Robles de tres El triple no entra El rebote es para el Palencia La juega el equipo palentino Que tendrá la última De este primer cuarto La juega Enrique Garrido Ahí está Garrido Marcando la jugada Sube a bloquear Timothy Frost Garrido Sigue con el balón En las manos Queda poco tiempo Hay que tirar Garrido Lo intentaba de tres Pero no entra Finaliza El primer cuarto Del partido Con el resultado De Adepal 13 Palencia 17 Bueno Lo que estábamos comentando Que dentro de De lo malo Que es ir perdiendo Para Adepal Muy bueno Haber recortado Ese gran inicio Que ha hecho el Palencia Que se ha rehecho A base de defender Ha dejado al equipo De Valencia En los últimos cinco minutos Tan solo en dos puntos De un punto Tan solo quedaba de pal Se ha colocado en 13 Partido abierto Con todo por jugar Quedan tres cuartos El público Que está entrando poco a poco Está animando los suyos Y el equipo con confianza Bueno pues vamos a hacer Un pequeño Para un para descansar Volvemos en Manchacentro Televisión A través de La emisión en directo De Palencia TV Y de la televisión De Alcázar de San Juan Que le está ofreciendo Este partido Va a comenzar Ya el segundo Cuarto de este encuentro Entre la Fundación Adepal Y el Palencia Baloncesto Recordamos Tercer partido Del playoff Por la permanencia Aleforo El resultado De momento Adepal 13 Palencia 17 Ataca a Dani Brown Intentaba ese lanzamiento De triple El rebote fue para Balmón Pero se lo quitó Samuel Jampa En una acción Que los árbitros Han interpretado De falta Le hizo ahora Diusen María Izquierda a Balmón Que no baje el balón Una vez cogido el rebote Pero es el cuarto rebote Consecutivo Un ataque que consigue Adepal Va a sacar Mikel Ulrich Para Adepal Fuega para Dani Brown Dani Brown para José María Balmón Este para Ulrich Está organizando El equipo El base Navarro de Adepal Ulrich Botando la pelota Va a penetrar Esa penetración De Ulrich Apoya a Bantablero Y Virgil Intentaba palmearlo Pero no entró La canasta Ataca a Palencia Ataca por medio De Edgar San Epifanio Ya saben Es el hijo De el mítico Epi Ah sí El otro día Estuvimos en Barcelona Con su padre Todavía las mete De vez en cuando El hombre Y habló de su hijo Y es verdad Que lo habíamos visto En Palencia Jugar un partido Contra el hijo De Llorente En Huesca Con Huesca Tenemos aquí Un clásico De baloncesto español Vicente Paniagua Un lujo Para esta retransmisión Bueno pues Va a atacar El Palencia Va a sacar Por medio De Enrique Garrido Ahí está Ahí está Está portando Está portando Un ataque Está reboteando Está siendo seguro Bueno Yo creo que era un jugador Que tenía bastante calidad Pero por algún motivo No ha podido Darla Y esperemos que Nunca es tarde Bueno El que también Tiene mucha calidad Haces Mikel Urich Que Carlos No sé si coincidirás Conmigo Está ahí cantando La remontada De Adepal ¿No? Sí Tanto la entrada De él Como de Balmón Y de Brown Están suponiendo Lo que pedíamos ¿No? Para el conjunto De casa Un revulsivo Otra vez el rebote Otro fallo Y poquito a poquito El partido Que ya está empatado Adepal El 15 Palencia 17 Solo dos Arriba Palencia El parcial Estremando A favor del equipo De casa Juega Almazán Este para Mikel Urich Urich para Balmón De nuevo Urich El tirito Va a entrar Hoy Mikel Urich Está en estado de gracia Es un jugadorazo Que está en clara progresión Es un jugadorazo Que promete mucho Y es un jugadorazo Que vino a mitad de temporada Para Bueno Pues reforzar Ese puesto de base En Adepal Y desde luego Lo está haciendo Bizante Yo creo que fue Un buen fichaje Hoy día El tener un jugador De estas características Es importantísimo Son grandes defensores Corren mucho Mueven la pelota Y tienen un desparpajo Increíble Se entran hasta debajo De la canasta Con gente enorme De grande Y luego tiran También muy bien Pero tengo que decir También que Balmón Es que está cogiendo Las arriba En el tejado Bueno pues Se ha tenido que retirar A Luis Con alguna molestia Física Precisamente cuando Mejor estaba jugando Ha tenido que volver a entrar Álvaro Frutos Y ahí estaba Precisamente Balmón Otro de los que Estamos destacando Juega Dani Brown Brown por línea de fondo La penetración Sacó la falta Y la canasta Y la canasta Tendrá el tiro Y el público de Alcázar Se pone en pie Para aplaudir la acción Que pone a Depal Por delante En el partido 19-17 Y Nacho Lezcano Que tiene que recurrir A Carlos Bravo Además ha pedido A tiempo muerto No sabemos si esperará Un poquito más Para pedir el segundo Pero lo cierto Es que el parcial Es absolutamente Irrevocable Para Depal 1 Perdón 18-2 Para el conjunto Alcazareño Que ha remontado Ahora 3 arriba Y el partido Que ha dado un giro total 20-17 3 arriba Depal Problemas para Palencia Depal se pone En una defensa Presión en toda la pista Metió la mano Dani Brown Le pitaron Le pitaron la falta Y es la segunda Del jugador estadounidense Que está siendo Uno de los factores decisivos Después de un partido El segundo En el que solo jugó 10 segundos Si la verdad Es que era sorprendente Que solo jugó 10 segundos Pero bueno Hoy Josep Ha apostado por él Desde el principio Y la verdad Es que no lo está haciendo Nada mal Quizás está haciendo Esa falta Por ejemplo Era Y más su segunda De haber hecho En donde no hay ventajas Ni nada Pero es que hoy Necesitamos la aportación De todos Porque con un granito De cada uno Podemos hacer algo Y también cuidado Segunda falta personal En el equipo de casa Para Virgil Pues problemas de falta De momento Para Virgil Y Dani Brown Dos faltas para cada Uno de los dos jugadores Y buena canasta Ahora del Palencia Ataca de Pal 20-19 Uno arriba El equipo de Alcazar Va a entrar Fran Robles A esta de José María Izquierda Donde las últimas indicaciones Suponemos que por Dani Brown Que es la segunda Juega José María Balmón Álvaro Frutos Frutos de 3 ¡Triple! Pues ahí está El primer triple De la formación de Pal Triple de Álvaro Frutos Estaba tardando en llegar La anotación Desde la 6'75 Pero Frutos Lo consiguió 23-19 4 arriba de Pal Juega Palencia Juega el equipo de Blanco Ese lanzamiento Contesta El triple Día de Pal Ese lanzamiento Convertido de 3 De Alejandro Navajas 23-22 Uno arriba de Pal Palencia ahora respondiendo A las embestidas Dos de posesión Almazán va a tirar Esa canasta no es buena El rebote es para Palencia Y se ha dado el ataque Y el público que se quejaba Porque consideraban Que Viris Había ganado muy bien La posición Y que Frutos Tenía que haberlo visto Bueno Vaya tapón De José María Balmón A depensar La contra Dani Brown ¡Gol! Y vale la canasta De Dani Brown Y fíjate La celebración Saca pecho Y dice Aquí estoy Yo soy Dani Brown Y he venido A decidir este partido Bueno Me encanta Que el Ser bien el partido Que le veo así Un poco metido En faena Y esta ganasta Es impresionante No lo hacía ni Michael Jordan ¿No? Bueno pues la euforia Con Dani Brown El jugador De la perilla Está en la línea De tiros libres Obviamente La alegría Para la gente De Alcázar No tanto Para la gente De Palencia Que nos está siguiendo A través de Palencia TV.com La web Donde hemos podido Ver los dos primeros partidos De este playoff Y donde podremos ver Los partidos Que le sigan De momento este Y si hay más Pues también se seguirán aquí Bueno pues Recupera la posesión Palencia Después de que Brown fallara Ese lanzamiento Y donde nos están viendo También a través de Palencia TV Muchos alcazareños ausentes Gente que vive fuera Sobre todo en la Comunidad de Madrid Comunidad Valenciana Y gente que no ha podido Venir al pabellón Y que está en la comarca Un saludo para todos ellos Y gracias por seguir Este partido Porque Realmente es importante Para De Pal Y realmente es importante Para el baloncesto De la Leporo Porque se está decidiendo aquí Que equipo se queda Y que equipo Baja De esta categoría Que es la segunda Del baloncesto español Buena cara Hasta ahora De Timothy Frost Para el Palencia 25-24 Sigue De Pal Uno arriba Muy bueno el movimiento Además si consigue cargar De faltas Tanto Frost Como sus compañeros A los hombres interiores De De Pal Sobre todo a Virgil Pues puede encontrar ahí Un buen punto a su favor Ahora dice el árbitro Que Dani Brown pisó En esa acción El balón salía Fuera por tanto Y recupera la posesión El Palencia Va a entrar en pista Un jugador Que no intervino En el segundo partido Hablamos de Nacho Guigú El base Tinerfeño De De Pal Entra en pista Por Dani Brown Que se toma unos minutos De descanso Tras Una muy buena participación En este segundo periodo Hay un detalle Que me está preocupando Bastante Y es Miquel Ulis Ha pedido el cambio Por problema físico Brown ahora Le ha pedido el cambio A José María Es un problema Porque si físicamente No estamos bien Este partido Va a ir hasta el final Y a ver Con qué efectivos llegamos Juega Álvaro Frutos Virgil Este para Balmón No para Virgil Muy lejano para Virgil Pero lo anota Pero lo anota El de Trinidad y Tobago También las mete Desde fuera 27-24 Tres arriba de Pal Juega el Palencia Juega Carles Bravo Bravo para Navajas Es el lanzamiento De Navajas La volvió a colar Navajas Que es un jugador Que nos ha hecho mucho daño En la serie desde fuera Y que anda nunca mejor dicho Con el cuchillo entre los dientes Además está respondiendo Las embestidas De Adepal Palencia Y el partido que sigue igualado También bueno para Palencia Que no se ha ido del encuentro todavía 27-27 Ataca Virgil Y consigue la canasta Ojo El paso al frente Que está dando Juan Virgil El capitán de Adepal El jugador Veterano del equipo El jugador Que está llevando las riendas En estos momentos Del ataque alcazareño Juega Palencia Juega Timotifro Metió la mano Balmón El balón sale para El equipo palentino Edgar Sanepifanio Recupera la pelota Tiene que tirar Esa canasta Esa canasta entra Qué clase Qué calidad Y qué tiro Como su padre Bizante Bueno Le queda mucho Pero sí Él tiene su estilo Y esa paradita Que es lo que hacía Epi Lo hacía fenomenal Pero bueno El partido creo que va bien Estamos en un toma y daca Tampoco nos viene mal Pasar un cuarto Así Yo meto Tú metes Para ir calentándonos Y demás Y tampoco me preocupa Lo que decía Javi Un poco Porque creo que los cambios Han sido un poco Para descansar No es que Se hayan hecho daño Bueno Cómo está Balmón Cómo luchó el rebote Cómo lo consiguió Y cómo además Sacó la falta Aplausos para Balmón Que ha hecho una gran acción Y que se retira ahora Sustituido por Kirill Wasman Porque ya no puede más Se ha pegado una paliza Y necesita descansar El bueno de José María Balmón Entra en pista Kirill Wasman Resucitado para la causa José María Balmón En el segundo partido Vimos a Ward y a Robles Hoy Balmón ha cogido Rebotes seguidos en ataque Ahora uno en defensa Perdona en ataque Muy buen partido Del pívota de Pal Álvaro Fruto La penetración Esa pelota Se pasó de raya Valencia vuelve a coger el balón Sale a la contra Ataca para ponerse por delante De nuevo en el partido La juega de Carles Bravo Bravo para Olmos Olmos Se metía en el interior Tanto que pisó fuera Así que a de pal De nuevo con la pelota Y que época ha durado Nacho Guigú en cancha Se retira Y de nuevo entra Miquel Ulrich Sí, yo creo que le han Cominado sobre todo En la acción anterior Donde Balmón ha cogido Hasta dos rebotes defensivos Que el jugador que ha cogido De Palencia el rebote Venía de Nacho Guigú Absolutamente solo No ha cerrado bien rebote 29-29 Ya lleva dos Ya lleva dos No, no, no está mal La verdad es que Él es un buen tirador Sobre todo en esas posiciones Estando estático Viniendo de una inversión También normal Saliendo del bloqueo Y una cosa que os quería comentar Cambio defensivo Lleva dos o tres ataques A de Pal jugando triángulo y dos Que es una de las cosas Que le reclamaban a Guigú Que en el triángulo No tiene una referencia Y se ha quedado perdido totalmente Y nos está Surtiendo efecto Tres arriba de Pal 32-29 Ataca Álvaro Frutos Frutos recibe el bloqueo De Duan Virgil Se lo va a jugar El tiro no entra Se queda corto El rebote es para Virgil Y a de Pal tendrá Otra nueva posesión Marca ya jugada Juga para Uris Por cierto No lo hemos comentado A de Pal está jugando Está jugando con dos bajitos Con Uris y Frutos alternándose En las posiciones de uno y dos Intentaba la canasta Virgil Ahora se pasó de revoluciones Sale San Epifanio al ataque Y la falta de Mikel Uris Un poco incidiendo En lo que hemos comentado en la previa En cómo José María Izquierdo Prepara cada partido Busca soluciones Busca cosas con las que se sorprender En el segundo partido Vimos cómo insistió Con War como tres Jugando con tres jugadores altos Y hoy con su baja Todo lo contrario Hoy se han juntado Ahora se están jugando Están juntando Mejor dicho Mikel Uris Álvaro Frutos Fran Robles Tres bajitos Bueno Un poco sorprendido Nacho Lezcano Que tiene que ir viendo Poco a poco Cómo solucionar Eso que le plantea El entrenador de Alcázar Y ojo que vuelve a pista Así que lanzará A lo largo de la temporada Veo cuando le toca De momento De balones de balones interiores Todos los nervios Si nos corremos Adrián Para Guzmán Guzmán Vamos a descansar Vamos a descansar un poquito La emisión en directo Que bueno En castellano El tercer cuarto de este partido Vamos a descansar un poquito de balones Con un 2 de 9 Juega Adria Que ha empezado Que ha empezado el partido flojito Pero que va de menos a más Vicente No, no Yo creo que Me ha sorprendido Porque es la primera vez Están haciendo todo tiempo La presión Bueno Una presión Un poco Exclusiva Espera que ha robado Frutos para Braun Ay que pena Ay que pena Como se falla eso Eso no se puede fallar En un play out Ala Paseate A ver Que ataca Garrido El triple no entra El rebote es para Palencia La cazó Y la metió Carles Bravo Le ha iniciado Lo de la presión De Adepal Que es una Bueno Es una presión Hecha en todo En todo campo No es llevar a dos contra uno Pero bueno Le está haciendo Que Palencia Suba el balón Un poco más rápido Y luego tenga menos tiempo Para jugar Por cierto Nos mandan un mensaje En Twitter De Mondo Palencia Diciéndonos Que no nos crezcamos Porque al parecer Hemos dicho Que vamos a ganar de 20 Yo creo que nadie Lo ha dicho aquí Lo ha dicho Vicente Lo ha dicho Vicente Pero es que Quien no conozca a Vicente No puede entender El comentario Vicente Siempre lo dice todo Con esa Con ese buen rollo Que te caracteriza Hombre eso por supuesto Si luego al final Son 22 Tampoco pasa nada Bueno 38-35 Que nos permitan Los palentinos Que soñemos un poco Que también lo hemos pasado Muy mal Esta temporada Árbitro a la hora Ahí está Tres arriba De pala Ataca Edgar Sanepifanio Se hace un pequeño lío A punto de perder El chico de Epi Garrido Juega para Adrian Moss Moss para Epi Este para Garrido El balón Que lo movió Palencia de lado a lado El tiro no entró De Jampa Y ahora le pitan Y ahora le pitan Y ahora le pitan la falta A Álvaro Frutos Dani Brown Dani Brown 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 juega para Wasman De nuevo Brown Este para Robles Se queda solo de tres El triple no entra Que pena que hoy Robles No está en el partido Ya lleva Cuatro lanzamientos Triple fallados Y es una pena Porque en el anterior partido Anotó cuatro triples Y fue el segundo máximo Anotador del equipo Falta ahora de José María Balmón Y bueno No lo hemos comentado Hasta ahora mucho Porque la reacción De Epi Ha sido buena Pero insistir una vez más La baja de Gerald Ward Que recordamos No va a poder jugar Este partido Por una lesión En la rodilla Una inflamación En la rodilla Y veremos Si hubiera cuarto partido Si también lo puede jugar Baja por supuesto Importantísima Para Epi Del que ha sido El mejor jugador De esta hora en la serie No, no Está claro que Ahora mismo Ward lo hablábamos Antes de la serie Era un jugador Que tiene que estar enchufado Y que tiene que estar aportando Y bueno Es verdad que con la aportación suya En los dos primeros cuartos Por desgracia No hemos podido sacar Ningún partido Y ahora Pues la rodilla Ha dicho basta Y esperemos Que por lo menos ganemos hoy Y que el viernes Nos pueda ayudar Ward no hay que olvidar Que durante la temporada O al menos la segunda parte De la temporada Apenas ha participado Por diferentes motivos Que tiene 36 años Que tiene una artritis de rodilla Que el otro día se le inflamó Y que entonces tampoco puede Puede estar forzando tanto Y jugando tantos minutos Bueno pero Afortunadamente para Depal Hoy José María Balmón Le está supliendo muy bien Está haciendo un gran partido José María Balmón En esa posición de De 4 De hombre grande Más abierto Aunque ahora fallaba El tiro libre Adepal 38 Palencia 37 Uno arriba El equipo de Alcázar Ataca Timothy Frost Frost metía ese balón Para Adrian Moss Pero le han invitado La falta en ataque Hubo empujón Así que Adepal Recupera la posesión Pues problemas Porque es la tercera Para Adrian Moss Tercera falta de Adrian Moss Que se tiene que retirar Recordamos Los jugadores Que tienen problemas De falta En el Palencia Adrian Moss Con 3 También tiene 3 Timothy Frost Y tiene 3 Sergio Olmos Por parte de Adepal Solo hay jugadores Con 2 faltas En este caso Virgil Y Dani Brown Ese lanzamiento No entra También Robles Tiene 2 faltas Bueno Ataca a Palencia Uno arriba Alcázar Uno arriba Adepal Juega Garrido Garrido para Frost No sabe qué hacer Ahora juega de nuevo Con Garrido La defensa de Frutos Es muy intensa Garrido penetra La tira Muy forzada Por la intimidación De Wassman Pero ahí estaba Alberto Navajas Perdón Alejandro Navajas Para coger el rebote Y anotar la canasta Álvaro Frutos Intenta sorprender Con una penetración rápida Y rompió muy bien La defensa Para apoyarse en tablero Y conseguir esos dos puntos Eso Álvaro lo hace muy bien Venir en carrera Es jugar uno contra uno Con el dribbling arriba Eso lo hace muy muy bien Muchas veces finaliza Con penetración Otra parada y tiro Y ahí si sigue insistiendo Podemos hacer bastante daño 40-39 Uno arriba de Pal Ahora se hace un lío Frost Sale Wassman al ataque Y Frutos Se chocó con el jugador Del Palencia Reclamaban Reclamaban pasos Pasos de salida Reclamaban pasos de salida Pero lo cierto es que han pitado La segunda falta De Alejandro Navajas Va a sacar Dani Brown De línea de banda Vicente Te veo muy callado Estoy pensativo Estaba ya pensando Lo que ha dicho el muchacho Este de allí De Palencia Y entonces Creo que Estás tirando una bravuconada buena No, no Que va Quédate hoy un cuarto Pero vamos A lo mejor es en el siguiente partido Vamos Lo mismo tampoco Estaba yo equivocado Me está gustando mucho Enrique Garrido Es el que está haciendo El ritmo de Palencia Es un pura sangre Que no sé A lo mejor se cansa En un momento determinado Bueno Una de las esperanzas De Pal Es que Palencia Tiene una plantilla más corta Son solo nueve jugadores Por once De los alcazareños Pero bueno Por diez Porque hoy Word no juega Así que tampoco Es tanto la diferencia En ese partido Va a entrar Mikel Uri Se retira Álvaro Frutos La canasta que ha fallado Guasman Debajo del aro Solo El efectillo No tiene perdión Árbitro a la hora 40-39 Uno arriba de Pal Quedan cuatro minutos Veinticuatro segundos Para llegar al final Del tercer cuarto Está atacando Alejandro Navajas Para el Palencia Edgar Sanepifanio Juega para Samuel Jampa Ese para Carrido Lanza de tres Ese triple Entró de Garrido Que está haciendo Una gran serie Y un gran partido Javi Hay que tener mucho cuidado Con él Porque sobre todo Ahí parado Es muy buen tirador Él finta muy bien Penetraciones Y si le damos espacios Nos puede clavar Más de uno Ahora mismo Ellos han pasado El bache De ir por debajo Después de ir por arriba Mucho tiempo Que bien ahora Danny Brown Perdona que te corte Pero es que Lo ha vuelto a hacer Ha vuelto a romper A su defensor Y penetrar Que es una cosa Que Danny Brown Hace a la perfección Tiene un dribbling Increíble No, no Tiene uno contra uno Impresionante Quizás No ha podido aportarlo Antes o no Pero la verdad Es que Sobre todo Tiene un primer bote Y un primer paso Muy bueno Y reclama El banquillo de Palencia Creo que con razón Que después de la canasta Se ha colgado Virgil del aro Y en teoría No tiene que valer Los árbitros han dado validez Veremos Creo que tiene razón Se ha colgado No se ha sido Belmond Que se ha colgado Cuando estaba todavía Sin entrar a la canasta Y el entrador Ha hecho bien en pedirlo Tenía toda la razón Pues sí La razón para Palencia 42-42 Empate en el partido Ataca Palencia Fogas al Epifanio Balón para Timothy Frost Defendido por Virgil Qué bien Ahora dobló para Garrido En la penetración 42-44 Y Palencia Jugando muy bien En el ataque Sí, es que yo creo Que ahora mismo Ricardo Uri Perdón Miquel Uri Está mal Defensivamente Él no puede desplazar No sé qué problema Tiene en la pierna Hemos visto salir Cojear Espérate que va Balmond ¡Triple! Triple de José María Balmón 45-44 Adepal sigue en el toma Y daca uno arriba Adepal No, decía que le está costando El desplazamiento defensivo Pero lo que hablamos esta mañana Tertulia Hoy hay que morir Y hoy es importante Aportar como sea Ataca a Palencia Ataca el equipo de Blanco Le mangaron la pelota Pero ojo Han pitado la falta Y Balmón Se echa la mano A la rodilla izquierda Se sienta en el suelo Parece que ha pisado mal Y se duele ahí De la rodilla Parece que es Bueno pues Esperemos que no sea nada Porque No nos podemos permitir Otra baja Y menos en esa posición En la que recordemos Adepal No puede contar con Jerox Wall Precisamente por un problema De rodilla Bueno pues Tiene que pedir el tiempo Perdón El cambio El hoy almazán Y sí Balmón Está cojeando Se echa la mano Ahí a la rodilla Bueno pero Entra el almazán Pero no se retira Balmón El que se retira A Robles Balmón sigue en pista Así que dice que está bien Que puede seguir Pues bueno Vamos a confiar En que no haya sido nada 45-44 Uno arriba de Pal Ataca a Palencia Ataca Garrido Que juega ya Para Timothy Frost Este para Jampa Jampa para Epifanio El lanzamiento De Navajas No entra El palmeo fue bueno De Timothy Frost Navajas Que se hizo la cruz Ahí ¿No? La ganasta de Pal 45 Perdón De Palencia 45-46 Uno arriba Los de Palencia Está atacando Mikel Urich Mientras ordena la jugada El bloqueo de Virgil Urich sigue con la pelota Va a intentar jugar El pick and roll Pero tiene que sacar Para afuera Para Balmón Balmón es el lanzamiento Dentro ¿Cómo está José María Balmón? ¿Y qué partidazo Está haciendo José María Balmón Para Fortuna de Adepal Le recupera En el momento Clave de la temporada Está jugando Valencia Sanepifanio Ese balón La coló muy bien Parado triangular Y recibir abajo Lo han hecho varias veces Antes no lo han visto Triple de Miquel Urich El triple de Miquel Urich Que de nuevo pone Adepal por delante En el partido Adepal 50 Valencia 48 Valencia 48 Una cosa Pablo Voy a tener que hablar más Porque tres veces que he hablado Tres canastas nuestras No he parado de interrumpirte Y alguna El tercer cuarto Al menos en la notación Está haciendo un partido Estupendo Bueno La gente que nos vea Fuera de Alcázar Y dirán ¿Qué dicen estos locos? Son cosas nuestras No nos hagan caso Bueno a ver El partido Les situamos En el marcador Adepal 50 Valencia 48 Dos arriba El equipo de Alcázar Importante Tercera falta Deloy Almazán Primer jugador De Adepal con tres faltas Primer jugador Que se mete en problemas Recordamos que Valencia ya tiene Tres jugadores Con tres faltas Entre ellos Uno de sus evaluartes Adrián Moss También Timothy Frost Y el número 14 Sergio Olmos Tiro el libro Para Valencia Anotaba Garrido Hablaba antes Precisamente de Garrido Como uno de los jugadores Más destacados de Valencia En la serie Es que lleva 16 puntos Y los siguientes jugadores Con más anotación en Valencia Son con 8 Entonces está viendo Un poco quién lleva El peso del equipo hoy Sí, el segundo máximo Anotador del Valencia Es Alejandro Navajas Con 8 puntos Ataca de pal Duan Virgil Virgil en el poste bajo Sube para Urić Balmón Balmón mete para Virgil Virgil Le sacanasta muy pasada Yusia María Izquierdo Que pide tiempo muerto Ahora porque ve que Su equipo no está Jugando bien en el ataque El lanzamiento de Jampa No entra El rebote es para Balmón Madre mía Balmón Qué partido está haciendo Miquel Urić Urić votando la pelota Urić para Almazán Almazán saca para Urić Urić de 3 El tribunal entra El rebote es para Para Palencia Y ataca de nuevo El equipo de Castilla y León Ahí está Jugándola Enrique Garrido El mejor del partido Quedan 30 segundos Va a apurar el ataque El público de Díaz Miguel Achucha El balón para Alejandro Navajas Que no se la piense Se la tira El rebote es para de Pagas Juega Brown Brown intentaba salir a la contra Pero recibe la falta de Navajas Habrá dos tiros libres Para Dani Brown Bueno Vicente Yo estoy disfrutando Es un partido Lo estoy viendo un poquito así Extrayéndome de todas las cuestiones técnicas Y creo que es un partidazo Partidazo con puntos Con emoción Con los dos equipos a tope Y hay que decir a los de Palencia Que tienen un buen equipo Sí la verdad que Que bueno Los dos equipos son de un nivel parejo Se pueden decir que somos igual de buenos O igual de malos Como se quiera ver Siempre está lo del vaso medio lleno Medio vacío Y yo siempre lo veo medio lleno Porque soy optimista Vicente Y yo también Pero además yo digo una cosa Que es muy difícil jugar un partido O una serie de cinco partidos Teniendo abajo el El hoyo ese que tienes Si te vas y pierdes Es muy difícil como jugador Y es verdad que a de Pal Es el que está jugando contra las cuerdas Es el equipo que tiene que Ganar sí o sí Si quiere seguir en el foro Y Parencia por su parte Tiene que buscar la tercera victoria Que necesita Para conseguir la salvación Quedan diez segundos Para que finalice el tercer cuarto A Depal Cincuenta y dos Parencia cincuenta Dos arriba Depal Ataca Parencia A ver que hace Quedan dos segundos Tira Garrido Y ese triple de Garrido Vaya triplazo de Garrido Prácticamente sobre la bocina Que pone Aparencia Uno arriba Al final del tercer cuarto Y falla ahora de José María Izquierdo Que había pedido tiempo Tiempo muerto Pero que se lo han concedido Cuando quedan solo cuatro décimas Y por tanto prácticamente imposible Para conseguir algo En este escaso tiempo Que queda de ataque para Depal Antes de que finalice el tercer cuarto A Depal Cincuenta y dos Palencia cincuenta y tres Y les presentamos A todos nuestros espectadores A las A Depal Girls Aunque ahora estamos viendo El banquillo de Palencia Ahí están las animadoras Del conjunto alcazareño Que durante estas temporadas Animan los descansos Del Antonio Díaz Miguel Las jóvenes bailarinas De una escuela de danza De aquí de Alcazar de San Juan De la escuela de Alma María García Que durante cinco años Han animado siempre Los tiempos muertos Y descansos De la fundación A Depal Y que nos están Delintando en este En este tiempo muerto Antes de que finalice El tercer cuarto Cuando quedan Ya les decimos Cuatro décimas Y un ataque para Depal Que va a ser Obviamente Casi misión imposible Aprovecharlo con Algo positivo Vamos a ver Porque el equipo de Alcazar Si no me equivoco Sacará de centro Sacará de línea No, pues va a sacar De línea de fondo Pues más difícil todavía Va a tener que sacar De línea de fondo A Depal Álvaro Frutos Será el que ponga El balón en marcha Y va a ser recibir y tirar A ver que hace Frutos A los Esto es como Rupi Mikel Ulrich Nada Muy pasado Finaliza el tercer cuarto Del partido A Depal 52 Palencia 53 El equipo de Palencia Ha remontado Y se marcha A este descanso Con un punto De ventaja Un pequeño respiro Bueno, estamos aquí de vuelta En el Díaz Miguel Diez minutos Tan solo restan A este partido Si no hay prórroga Diez minutos Para que a Depal Siga luchando Por la permanencia O para que Palencia La logre Ahora mismo Palencia Tiene la victoria A su mano Solo, eso sí Por un punto de ventaja A Depal 52 Palencia 53 Máxima igualdad Aunque ahora es Palencia El equipo que está por delante En el marcador Y la presión Y la papeleta Por supuesto La tiene a Depal Que es el que se lo juega todo En este tercer partido Del play-out Carlos Abengozar Tú tienes una clave Bueno, para Depal Bueno, yo creo que para los dos equipos La clave va a estar en los nervios del final ¿No? A Depal Porque si el partido está ajustado Puede jugar con eso De ser el último partido en Alcázar De la temporada De acabar la temporada Y Palencia puede jugar con eso Veremos a ver Cómo llegan a los últimos minutos Las cabezas pensantes De estos equipos Juega Virgil Virgil se va a la media vuelta La defensa fue buena del Palencia Y sale al ataque Garrido Que estábamos comentando Unos números espectaculares En lo que llevamos de partido Javi No, no, impresionante Lleva 5 de 8 en triples Y un 100% en tiros libres Ahora mismo es el que está llevando La voz cantante en ataque Del equipo palentino Y 19 puntos Bueno, le pitan una falta en ataque A Devin Wright Dice el árbitro Que rodeó con los brazos A Alejandro Navajas Así que Palencia recupera la posesión Y lo voy a decir ahora Cuando llega lo mejor del partido Los árbitros me están pareciendo muy bien Y muy buena tarea La de la pareja arbitral En el encuentro de hoy Sale Palencia Depal Está en presión a toda pista Juega Jampa Samuel Jampa Se apoya en Garrido El auténtico director de orquesta De este Palencia Y de este partido Está haciendo lo que quiere Garrido El ataque Lo frustra ahora Ese lanzamiento de Ronald Clark Y a De Pal sale a la contra Se posiciona en el ataque Juega Fran Robles Robles Busca compañero Encuentra Devin Wright Devin Wright Devin Wright la quiere hacer Y la canasta muy buena De Devin Wright Se dio muy bien la vuelta Y consiguió bien la canasta A lo pasado 54-53 Regresa De Pal De Pal de nuevo por delante Un arriba De Pal Ataca De Pal Palencia El rebote es para Virgil Virgil en el poste bajo A ver que hace el de Trinidad y Tobago Quiere forzar Ante Olmos Se sacará hasta Arobo No entraba El rebote es para Parencia Y ahora problemas para De Pal Si porque yo creo que está bien la idea Yo creo que tenemos que forzar en el poste bajo A Olmos Que tiene tres faltas Es un jugador Que está aportando mucho el rebote Y demás Pero sobre todo no a la primera Lo quiere llevar muy directo Y tendríamos que mover un poquito más la defensa Bueno afortunadamente Palencia ahora no ha anotado ese triple de navajas Ha de pasar a la contra Corriendo por al medio Álvaro Frutos La falta de Garrido Y el público del Díaz Miguel Que reclama falta Intencionada Bueno Pues podía haber sido Vicente Bueno Si Relativamente si Pero vamos Para que no se nos enfaden Nuestros amigos de Palencia Vamos a decir que vale Que está bien hecha Lo que pasa es que Garrido Por mi Lo tengo clarísimo Vamos Yo intentaría por todos los medios Que no funcione Si no funciona Garrido No funciona Palencia Y yo no sé Bueno Álvaro lo está haciendo bien Defiéndole bien Pero yo casi le metería otro más Así Con muchas ayudas Tiro libre para Álvaro Frutos Anota el primero Empate a 55 Cuando quedan 7 minutos 32 segundos Para el final del partido Frutos anota el segundo 56-55 De nuevo de Pal Uno arriba Ataca Palencia El equipo de Alcázar Presiona toda pista Juega Garrido Garrido Ese pequeño empujón Álvaro Frutos Se reclamaba la falta La afición alcazareña Jampa Amenazaba el triple Y ahora le pitan la falta Álvaro Frutos Sobre Samuel Jampa Tercera de Frutos Pues una falta importante Porque bueno Frutos es ahora mismo El que nos está Metiendo en un partido Y bueno pues Esperemos que aguante Hasta el final del partido Vamos a ver Sale a depar al ataque Fran Robles para Eloy Almazán Almazán Ese tirito tiene que entrar No entra Y el rebote es para quien La luchaba Devin Ruey Pero le han pitado la falta A Sergio Olmos La cuarta de Olmos Problemas para él Problemas para Palencia Que puede perder A uno de sus jugadores Referentes en el juego interior Va a sacar Álvaro Frutos De línea de fondo Frutos para Fran Robles Robles juega para Ruay Ruay ahora defendió Por dos hombres Tiene que sacar para Robles De nuevo Ruay Ahora se caía Y le ha pitado Bueno Pues pasos ¿no? Si no no Sabes que pasa Es lo que hablábamos Muchas veces Has fijado mucho Con el cuerpo Y bueno El jugador Defensor lo ha notado Y en cuanto a un paso atrás Ha perdido la referencia Y nos hemos caído al suelo Bueno Momento Momento importante del partido Siete minutos para el final Adepal uno arriba Adepal se está jugando todo En estos siete minutos Y Palencia Está luchando Por la salvación No quiere cuarto partido Quiere finiquitarlo Cuanto antes El equipo de Palencia Y se agarra Adepal a lo que le ha funcionado En el primer tiempo Va a entrar de nuevo José María Balmón El ataque de Garrido Madre mía ¿Cómo está Garrido? Qué partidazo Veintiún puntos de Garrido Sin duda El factor decisivo De este tercer partido A favor del Valencia Claro Está jugando a Depal Virgil desde muy lejos El tiro se sale El rebote es para Ronald Clar Y tiempo muerto Pide José María Izquierdo Ataca a Palencia Ataca Garrido Uno arriba El equipo de Palencia Garrido Juega para Samuel Jampa Este para Navajas Intentaba recibir Clar Pero la pelota Fue para Olmos Y ahora la falta De Duan Virgil Que será La tercera Del pivot De Trinidad y Tobago Cuando ahora hay Doble cambio en Adepal Entra Balmón Y también Dani Brown Aunque Se produce tiempo muerto En el encuentro Con ese resultado De Adepal 56 Valencia 57 A falta de 6 minutos Para el final Vicente Bueno yo Estoy esperando Que queden los 4 minutos 3-4 minutos finales Que son donde Los jugadores buenos Salen Y Lógicamente Yo ya sé que el 11 Garrido Es uno de ellos Y es el que se la va a jugar En un 60% O 70% Con lo cual Si yo soy entrenador Tendré que decir a mis jugadores Que tengan mucho 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 Pendiente A este jugador Y que olviden incluso a otros No no Está claro que es el que está Tomando las decisiones En ataque Y también hay un momento Que nos está haciendo mucho daño Lo han hecho En las dos últimas jugadas Que es un bloqueo Para la línea de pombo Entre Alero y Pivo Donde mandan a su jugador Al tirador a la esquina Y ahí está dejando Muchos espacios Pero está claro Que el que tenemos que intentar Parar es Garrido Tanto por como anota Por como mueva el equipo Y como dice Vicente Que prueben otros jugadores A notar Y otra cosa que estoy viendo Es en las gradas Las caras del público La afición de Alcázar En silencio Contemplando estos momentos Claves del encuentro Con cierta tensión Porque puede ser El último partido de la temporada Y puedo suponer El descenso del equipo De Alcázar Vamos a ver Qué pasa en estos Seis minutos Que restan al partido Y que se van a reanudar Con los dos tiros libres Para Sergio Olmos Recordamos El marcador Para Depal 56 Palencia 57 Quedan seis minutos Para el final Anota ese tiro libre Olmos Dos arriba Palencia A ver el segundo lanzamiento Para Olmos Ahí está También lo anota Pues tres arriba Para Palencia Que amplía su ventaja En este tramo final La sube del punto A los tres puntos Como máxima renta De este último cuarto Juega frutos Para Dani Brown Dani Brown Asumiendo protagonismo En ataque Juega para Balmón Balmón en el poste bajo Para Ruaz Que bien lo hizo Muy buena la ganasta Ahora de David Ruaz Buena la combinación Con José María Balmón 58 59 Uno arriba Palencia Además Lo estamos haciendo bien Y estamos insistiendo Porque ellos en los bloqueos Cambian Su jugador número 7 Ronald Ronald Clark Él siempre cambia Con los pivots Y aparte de que no defiende nada Pues encima Con desventaja Menos todavía Y estamos insistiendo Muy bien abajo Palencia No se viene abajo Anota la canasta 58 61 Tres arriba Palencia Ataca Dani Brown A punto de resbalarse Tiene que apoyarse En el almazán Otro que también está a punto De perder el balón Le han pitado la falta A Ronald Clark Bueno Vicente Bueno seguimos igual Tres arriba Tres abajo No es mucho Es ahora mismo el momento Lo que pasa es que están saliendo jugadores También de De Palencia Como el americano Muy buenos En el momento determinado Yo veo ahí almazán Que no sé qué le pasa A lo mejor son las botas Puede ser Las botas verdes esas de almazán Que tanto nos gustan Bueno a ver Frutos a punto de perder Tiene que tirar Y voy a ganastón Que ha conseguido 60 61 Yo creo que no se lo cree ni él Bueno no Además que ha perdido el control El valor totalmente Pero bueno Ahí nos demuestra un poco El punto de honor Que tiene este jugador Que no da un balón por perdido Ahora el balón Lo pierde Palencia No se entendieron ahí Sergio Olmos Y Ronald Clark Y a De Pal Ataca con posibilidad de volver a ponerse por delante Después de unos minutos en los que Palencia ha dominado Quedan 4'35 para el final Uno abajo a De Pal Álvaro Frutos con la pelota Frutos en la penetración Ahora No sé si ha sido Tapón de Olmos O ha quedado en el tablero El caso es que Palencia ha recuperado La posesión Y Carles Bravo Ha notado a la perfección en esa contra Y ahora cabeza fría Y se supone que quien menos tiene que perder es el equipo de Palencia 60'63 Tres abajo a De Pal Tres arriba a Palencia Ataca Frutos Álvaro Frutos juega para Balmón Balmón para Dani Brown Brown se eleva para el tiro Buena canasta la de Dani Brown Se pone a una de Pal 62'63 3'56 para el final Cada vez queda menos tiempo Cada vez la emoción es máxima Frutos mete la pelota Lo ha robado Frutos sale a la contra con Almazán Ahí que pena A punto de perder Se falla la canasta Se falla la canasta Ante El asombro e indignación del público Uno abajo de pal Ataca a Palencia Y pide tiempo Muerto Nacho Lezcano Ataca el equipo de Palencia El balón La Intercepta Lo intercepta Almazán con el pie Madre mía La que ha fallado ahí Álvaro Frutos Qué pena porque a de Pal se podía haber puesto por delante Cuando ahora hay tiempo muerto en el partido A de Pal 62 Valencia 63 Javi Ya lo estoy viendo Vamos a sufrir Hasta el final Hasta el último segundo Y mucho Y además con un aliciente Que es Pues que en los últimos momentos Nosotros no jugamos la vida Y ellos Pues pueden estar algo más tranquilos Porque si no es hoy Es el próximo día O eso pueden pensar ellos Entonces La verdad es que estos fallos Debajo de canasta Demuestran un poco El nerviosismo que estamos teniendo Y las remontadas Si no se culminan Al final no llegan a ser remontadas Pero bueno Yo creo que ahora queda Alzarnos otra vez Quedan todavía Tres minutos Veintiocho Ellos están muy cargados De faltas Y bueno Yo creo que tenemos que seguir así Ahora Una cosa muy importante El tiro libre Llevamos tres faltas cada equipo Y en el tiro libre También tengo que decirte Que en el tercer cuarto Hemos tenido un 57% de acierto Bueno Ahí tenemos un lastre Que esperemos que podamos Superar En el final del partido Vicente Bueno Gratifico todo lo que dice Javi Gratifico todo lo que dice Javi Pero yo creo que Ahora mismo empieza el partido De verdad Pues empieza Este partido De verdad Como dice Vicente Empieza el momento clave Bueno y también hay que decirlo Está animando ahí Un grupo de palentinos 15 o 20 personas Que han venido con su equipo A sufrir Que están sufriendo Y que bueno Pueden conseguir su objetivo Y celebrarlo con el equipo Va a atacar el Palencia Está el partido En el momento Más decisivo Ahora mismo Los dos equipos Están caminando Sobre la línea Lo que pasa es que Palencia tiene Tres redes Si se cae Y además No tiene ninguna red Si se cae Directamente Se pega a la leche En Lez Plata Bueno Si Ahora momento tenso Indudablemente Por cierto Que ha vuelto Mikel Uri Y un detalle Que ahora Según esta partida No viene mucho a cuento Pero por fin los árbitros En una falta en ataque Quien señala Es el que luego Administra la pelota Muy bien Juega Mikel Uri A de pal 62 Palencia 63 Una baja de pal Almazán No entra El palmeo De Devin Ruay A de pal Uno arriba 64-63 Ataca agarrido Es el momento grande Es el momento del partido El público lo sabe Y está chuchando Está animando Está subiendo Los decibelios Del Díaz Miguel Juega Palencia Juega Bravo Bravo Le han pitado La falta a Balmón Esa falta A José María Balmón Es la tercera Del pivot De la fundación Adepal Sacará Palencia Que tiene 14 segundos En el ataque Y aprieta ahora El público Del Antonio Yadmire Mira como Silva Chucha Chucha Juega Palencia Juega Bravo Bravo para Ronald Clark Clark se quedó solo Ese lanzamiento No entra El palmeo De quien El palmeo era de Olmos Pero no vale Porque Mikel Uri Había cometido falta Y serán por tanto Dos tiros libres Para Sergio Olmos Que antes Las ha metido Los dos Sí, sí Además ahora De lo que hablábamos antes Los dos equipos En bonus Y yo creo que Todo se va a decidir Mucho de acierto Que tengamos en la línea De tiro libre Empata el partido Olmos 64-64 La presión del público Los pitos No hace mella En Olmos Que vuelve a anotar El tiro libre 64-65 Uno arriba Palencia Quedan 2-35 Para el final Ataca Mikel Uri Uri Para Almazán Almazán Para Urich Urich mandando la jugada Vaya momento de partido Juega Mikel Uri Mikel Uri Para Falmón Y que han pitado Zona de Devin Wright Tres segundos En zona de Devin Wright Pierde el balón a Nepal Y estamos Javi Como para perderlo Sí, es que yo creo Que muchas veces Estamos insistiendo En el pase más Que está muy bien Pero yo creo que Uri tenía ahora mismo Una penetración Pues para parar Para doblar a la esquina Pero Bueno Al final hemos decidido Dar el balón ahí Y al final Nos han pitado Tres segundos Juega Palencia Ese aliú para Sergio Olmos Entra la canasta Tiro libre adicional Y ojo Que Palencia Acaba de dar un zarpazo Muy importante Al partido Tercera falta De De Devin Wright El tiro libre adicional El tiro libre adicional De Sergio Olmos Tendrá que esperar Porque hay tiempo muerto 64-67 Vicente Se nos ha puesto El partido difícil Aunque todavía queda Mucho tiempo Dos minutos No, no Si todavía queda Lo que pasa Que estas jugadas Están tontas Es una cosa Es una cosa Que da coraje En cuanto a que Es una jugada Entre el base Y un pivo grande Y yo creo que Eso se debe impedir Pero bueno Hay que felicitar Y ya lo he dicho Que la clave El Garrido Aparte yo creo Ahora mismo Yo creo que una de las claves Fundamentales Es el que más daño Nos está haciendo Es Sergio Olmos Que tiene cuatro faltas Yo creo que Tendríamos que haber Buscado un ataque Para jugar al poste bajo Con él Para intentar sacarle la quinta Todavía tenemos tiempo A cuatro Yo creo que el siguiente ataque Debe ser Para Virgil Para Balmond Para White Para el jugador Que la defienda E intentar jugar uno contra uno Para intentar sacar la quinta Porque ahora mismo Está enchufado Vamos a ver Cómo se desarrollan Estos dos minutos Siete segundos Que le quedan al partido El tiempo muerto De los dos equipos Aprovechado Para esas instrucciones De última hora Y ahí está Los dos equipos Sobre la pista Y la hora de la verdad Bueno pues quedan dos minutos Ahora sin lugar a dudas Momento decisivo Trascendente Casi histórico Para el equipo Alcázar de San Juan Para la Fundación Adepal Puede acabar La temporada Y veremos si algo más En cualquier caso Quedan dos minutos Para el conjunto de casa Importante ganar este partido Animal hasta el final Tiro libre de Sergio Olmos Ha metido los cuatro últimos A ver este adicional También dentro Bueno increíble eh Sergio Olmos No le ha podido la presión Y ha notado todos los tiros libres Que ha tenido en estos minutos finales Dos minutos para final Adepal 64 Palencia 68 Cuatro arriba Palencia Ataca Adepal Miquel Uri Juego para Balmón A punto de perder Adepal Balmón tiene que sacar Para Almazán Almazán de tres El triple no entra El rebote es para Sergio Olmos Que está inconmensurable En estos minutos finales De partido Que bien se ha guardado Ahora Nacho Lescano Hablábamos Antes claro Los entrenadores Uno tiene un pensamiento Otro tiene otro Que ha hecho para guardar A Olmos Una zona 2-1-2 Se ha colocado Una zona 2-1-2 Ha sorprendido Y encima Ha reservado a Olmos Falla Ronald Claro El rebote es para Adepal 64-68 Ese resultado sigue Manteniéndose Cuatro abajo Adepal Balmón Juega para Uri A ver Hay que buscar algo Uri de tres Se sale de dentro El rebote de Balmón ¡Canasta! Ahí está la canasta De José María Balmón Y el tiro libre adicional Que acerca de pala Al Palencia Se pone a dos puntos A uno Si Balmón anota El tiro libre adicional Cambia ahora a Adepal Entra Virgil Entra Fruto Se retira Almazán Se retira Eurich Bueno pues 73 segundos Balmón ahora que pide Más que nunca El apoyo del público Toda la emoción A través de Mancha Centro Televisión Palencia TV Y CETV 66-68 Se puede igualar el partido Se está decidiendo Quien se queda en el foro Ahí está Tendrá Balmón El tiro libre adicional También ha salido Fran Robles Por parte de Adepal Y se ha retirado Almazán Ese tiro Oh no entra Se salió Se salió el tiro Un minuto Diez segundos Adepal dos abajo Palencia dos arriba Adepal 66 Palencia 68 Juega Carles Bravo Bravo en la penetración Saca para Para Navajas Que falla el triple El rebote es para Adepal Y ha librado Al ataque Que la canasta no entra El rebote para quien La luchaba Balmón Pero salió fuera La tiene Adepal La tocó el jugador El Palencia Bueno Hemos tenido fortuna ahí Mucha fortuna Voy a haber matado el partido Además un tiro Que la ha tirado solo Pero bueno En esto La fortuna también influye Ahora es importante Que anotemos Este ataque Para que ellos se pongan nerviosos A ver Braut Ahí se sale el triple El rebote es de Ronald Clark Quedan 44 segundos Dos abajo de Pal Ataca Garrido La defensa de Frutos Muy intensa Está aguantándole sin falta Sigue Frutos Presionando Achuchando Garrido consumiendo el tiempo Le ha robado Frutos Le ha robado Frutos Le ha robado Frutos Canasta de Frutos Canasta de Frutos Frutos empata el partido Frutos empata el partido Cuando quedan 27 segundos 68 a 68 Increíble la alegría En la afición de Alcazareña Como le ha robado la cartera Tenía que ser Álvaro Frutos Tenía que ser él Bien A mi Bueno Lo siento por Garrido El muchacho protestaba La falta Es dudosa Habría que verlo despacio En la televisión Y con calma Pero bueno Eso es baloncesto Creo que hablábamos Su jugador más determinante El que les ha metido en el partido El que les ha ganado Ha sido el que ahora Ha fallado Quizás el balón de partido El primer mapol Que tenían ellos Lo ha fallado Bueno Quedan todavía dos ataques Vamos a ver Cómo gestiona un equipo Y cómo gestiona otro 68 a 68 Carlos 27 segundos para el final Y lo que decimos siempre Merece la pena Por eso nos gusta el baloncesto Por ver espectáculos como este Ahora mismo el corazón En un puño En toda la afición de Alcazar También en Palencia Siguiendonos Un auténtico espectáculo Merece la pena Seguir apostando por el baloncesto Y merece la pena Vivir con toda la pasión Estos 27 segundos 27 segundos Solo 27 segundos Le restan al partido De momento Iríamos a la prórroga El público de Villas Miguel se pone en pie Para aplaudir a su equipo Para darle El último respiro El último respiro En el deporo Increíble Cómo se ha echado el público Arriba Cómo aplaude Ante Las reclamaciones de frutos De que se venga arriba Y Palencia Tendrá el ataque Sacará Ronald Clark En su campo Y esta sí que la defiende El público de Antonio Díaz Miguel Pues ahí está 68-68 La defensa de Pal Creo Por lo que estaban marcando Los jugadores Van a hacer triángulo otra vez Vamos a ver qué sale Porque antes Es una defensa Que ellos No lo han atacado muy bien Bueno pues se está atacando Carles Bravo El tiempo se está consumiendo 15 segundos Le queda de posesión 16 de partido Parece que quieren agotar el tiempo Parece que quieren ir a la prórroga O forzar un tiro En el último segundo A de Pal decide no hacer falta Por supuesto Carles Bravo Madre mía El rebote es para Dalmán Tienen 4 segundos a de Pal Tienen 4 segundos a de Pal Álvaro Frutos Nada Se queda corta El partido va a la prórroga Señoras, señores Qué espectáculo Qué emoción El partido va a la prórroga Guayos Bravo A de Pal Tuvo 4 segundos para atacar Era imposible El partido empatado Vicente Madre mía Ah, es bonito Esto es baloncesto puro El estado puro Yo espero que Que bueno Ahora la prórroga Es muy difícil La prórroga Son el que empieza ganando Tiene muchas posibilidades Han sido dos jugadas Todavía seguía Garrido Protestándole al árbitro La posibilidad De que le había hecho falta La verdad es que el árbitro Estaba encima Y luego Como lo han jugado al final Han hecho bien Una entrada fuerte Hacia adentro Y no ha entrado Bueno Obviamente La gente de Palencia La afición del Palencia Que está viendo este partido En directo Que entiendan Nuestro entusiasmo Y nuestra alegría Con Adepal También lo hemos pasado Muy mal Nosotros esta temporada Y podían haber sido Los últimos segundos Del equipo de Alcázar Por supuesto Que vosotros Ustedes La gente de Palencia También está deseando Que su equipo se salve Y Obviamente Hay que entender Las dos posiciones Ahora Adepal Tiene que Tiene que Intentar salvar Este Masbol Tiene que intentar Ganar El partido En la prórroga Y Palencia Por su parte También Pues buscar Esa permanencia En la Leporo Bueno Javi Tienes estadísticas Del partido finalizado Recién calenticas Es lo que hablamos Mira el porcentaje De tiro libre 80 58 Es lo que hablamos Yo creo que es clave Porque aparte Que hay que parar agarrido Aparte que Nosotros en ataque Quizás tenemos que percutir Un poco más sobre nuestros pivots Pero está claro Que si desde la línea Tiro libre No estamos acertados Mal vamos Por los 5 minutos más De partido Que comienzan Con ese triple De De Carles Bravo Para el Palencia 3 arriba Palencia 68 71 Ataca de par Ataca Fran Robles Robles para Virgil Virgil ahí Ganándose la posición En la zona Ante Olmos Ahora lo hizo bien Ahora es por buena La canasta Bueno y sé que no vale para nada Pero por comentar Tanto en el segundo partido Como hoy Alvaro Fruto Se ha tenido la última posesión Y se le ha visto algo parado Demasiado tranquilo Quizás En coger el balón Hombre ha tenido 4 segundos Era difícil Era muy difícil Juega Palencia Navaja se queda solo Juega para Ronald Clark Clark la nota El triple de Ronald Clark Dos triples Dos triples consecutivos De Palencia En la prórroga Digo que como aparezca este Que ha estado todo el partido Totalmente perdido Y demás Pues es un problema Porque está Mori Diciendo de parar a su base Pero si ahora aparece Y aparece Carles Pues también lo tenemos claro 4 arriba de Pal Se la volvía a jugar Virgil A de Pal 70 Palencia 74 4 arriba Palencia Ataca Carles Bravo Subiendo ahora en la pelota Bravo Intentaba jugar para Olmos Pero no se entendieron Sale Robles a la contra Robles corriendo Se apoya en Brown Brown arriba Canasta Canasta de Dani Brown 72 74 Dos arriba Palencia Dos abajo de Pal Hay que defender En las filas de Alcazar Juega Palencia Juega Bravo Saca para Ronald Clark De nuevo Bravo La defensa Es de Dani Brown Ronald Clark se la vuelve a jugar Este tiro Vaya piedra Vaya piedra Ronald Clark Agua Juega ahora Balmón a la contra Vale la canasta Vale la canasta Vale la canasta A de Pal Empata el partido 74 74 Cuando quedan 3 minutos En esta primera prórroga Del partido Está atacando Palencia La sube Garrido Ahí está Enrique Garrido Subiendo la pelota Juega para Ronald Clark Clark ante Virgen Se la vuelve a jugar Y entra la canasta De Clark Lo hemos dicho Es un jugador Que la primera que tiene Se la chupa Muchas veces Falla bastante Para Palencia Pero otra vez las mete Y esta ha sido Una de esas ocasiones 74 76 Frutos de 3 El triple no entra El rebote para quien Para Fran Robles Robles juega para Virgil Virgil se la va a jugar Arriba Virgil Recibe la falta Es lo que estábamos buscando Antes canasta Ahora falta la quinta Eso teníamos que ver Lo que intentaba buscar Un poquito antes Momento complicado Para Palencia Quinta falta De Sergio Olmos Un jugador que ha sido Determinante En el último cuarto Se retira Expulsado por falta Olmos Con esas 5 faltas Y 11 puntos En su haber Y otros tantos rebotes Sergio Olmos Sin duda Uno de los jugadores Determinantes De este partido Ha entrado Timothy Frost En su lugar Duan Virgil En la línea personal Ahí está el primer lanzamiento Anota Virgil Primera canasta De Duan Virgil 75-76 Si anota Virgil Empata el partido A 76 Quedan 2 minutos 26 segundos Les recuerdo Constantemente El marcador Para que estén viviendo Esta emoción Que nosotros Estamos sintiendo Aquí En el día Miguel Anota Virgil Y empata El partido 76 76-76 2-24 Para el final Ataca Palencia Ataca Bravo La defensa De Danny Brown Bravo Bravo se ha quedado solo Amenazaba el tiro Se apoya en Ronald Clark Ronald Clark De nuevo para Bravo Garrido Garrido que penetra Se apoya en Bravo De fuera Ese triple se sale Y la palmeó en Ronald Clark Pues está apareciendo Ronald Clark Además con la tranquilidad Yo creo que este hombre Es así Porque estábamos hablando Antes que es una actitud No sé qué Pero ha hecho Los últimos movimientos Con una tranquilidad Y con una Parsimonia Que yo me estoy quedando Alucinado Pero es verdad Que nos está haciendo Mucho daño En esta prórroga Juega Belmón Juega Belmón Para Depal Arriba Belmón Saca para Bravo Para Robles El tiro no entra Qué pena Robles Hoy no está acertado Se hubiera notado Por lo menos Dos de los cinco Seis que ha lanzado ya Qué pena Dos abajo de Pal Ataca Garrido Ataca Palencia Juega Navaja Ronald Clark Ronald Clark Sigue con la velota En sus manos Queda un minuto Veinte segundos Timothy Frost Se queda solo Tira sobre la bocina El rebote para Ronald Clark Pues ojo Que Ronald Clark Está decidiendo La eliminatoria Yo creo que ahí Venía de fuera Quizás No hemos protestado nada Pero yo creo que Venía de fuera Ataca Palencia Queda un minuto exacto De partido Y Palencia Gana dos Arriba Siete segundos De posesión Timothy Frost Se quedó solo Se quedó solo Y anota la canasta Cuatro arriba Palencia Los aficionados aquí Presentes del Palencia Lo celebran Porque a falta De cincuenta y tres segundos A de pal Setenta y seis Palencia Gana Ochenta Cuatro puntos Arriba Vicente De nuevo Muy difícil Bueno Hasta que acabe el partido No vamos a decir Puede pasar cualquier cosa Pero La verdad es que Última El Clar ¿Verdad? Habéis dicho Es los jugadores Que yo hablaba antes De que no le timbalan las piernas Que los últimos segundos Son los que deciden Y fíjate que Garrido Se ha quedado como olvidado Y ahí está el otro Para funcionar Felicito en principio A Palencia Por este jugadorazo Pero bueno Todavía queda partido Bueno La gente de Palencia Dirá Bueno Nos está salvando el culo Ronald Clark Tiene narices la cosa Pues sí Además decías Que había sido criticado Pero es verdad Yo creo que también Tenemos que mirar A No solo Ronald Clark Sino su jugador Carles Bravo Que cuando le han robado El balón A su base Ha cogido el balón El último Pican roll Lo ha jugado él Y le ha dado A Timothy Frost El último Base debajo de canasta Yo creo que Están aportando Varios jugadores Y están descargando A Garrido Que es el que estaba Metiendo antes Y eso es un poco Lo que nos ha sorprendido A nosotros Bueno 53 segundos 53 solamente Para que a Depal Remonte los 4 puntos Que ahora mismo Tienen desventaja Depal 76 Valencia 80 De nuevo a Depal Tendrá que intentar Remontar esta Ventaja Desventaja En el partido Y ataca Mikel Uric Mikel Uric Botando la pelota Valencia se coloca en zona Mikel Uric No, no Zona no Ataca Frutos El triple Muy pasado El rebote es para Uric Y ha dicho el árbitro Que pisa afuera Parecía que se habían colocado En zona Pero han salido luego Sí, sí, sí Parecía que se habían colocado En zona Han flotado un poco La zona Pero al final no Al final han seguido Y hemos tenido un tiro Un poco librado Pero al final Lo que hablábamos Los nervios Es un problema Y yo creo que hay que hacer falta El tiempo no puede correr Quedan 34 segundos Depal pierde 4 Hay que hacer algo Hay que hacer algo Ellos se lo han dado A su mejor hombre Su mejor tirador de libres Con lo cual A ver, a ver Carles Bravo Carles Bravo Juega para Navajas Se ha quedado Clark Solo de 3 Madre mía Se acabó Pues Clark Ha decidido La eliminatoria Señores Juega Álvaro Frutos Para Dani Brown Brown de 3 El triple no entra El rebote lo va a coger Ronald Clark Y Palencia Que se va a quedar En la Le Poro Y condena a Baepal A descender A la Le Plata El partido se decide En esta Última jugada En la que Ronald Clark Ha puesto la puntilla Ha notado un triple Que ha dado la victoria A Palencia Ha dado la salvación La permanencia Al equipo palentino Y nos deja Alcázar Nos deja A Bepal En la tristeza En la tremenda tristeza Del descenso A Le Plata Nos hemos quedado Todos de piedra Pero este es el momento Como no Para felicitar Al Palencia Para felicitar A toda su afición Para darle La enhorabuena Y para Agradecerle Bueno pues Que haber compartido Este bonito duelo Que se ha decidido Para el equipo Que ganó Los dos primeros partidos En casa Y que ha sido Más fuerte mentalmente En el momento Clave de la temporada Vicente Javi Carlos Sensaciones Ante este Durísimo palo Para el baloncesto De Alcázar Bueno En primer lugar Felicitar a Palencia Se lo han merecido Han jugado perfectamente Un gran último puerto Y A los de Alcázar Bueno pues Así se aprende Ha sido un año extraño Todo era muy bonito Así que ahora Hay que empezar de cero Pensar que el baloncesto En Alcázar Es historia Que hay que seguir Manteniéndolo Y yo desde aquí Movilizo a la afición A la gente A la directiva Al propio ayuntamiento A quien sea Para que intenten Empezar de ya Que no arrojen la toalla Como hace 30 años Se arrojó Cuando el queso García Vaquero Y que de nuevo Se busquen patrocinadores Para llevar Este equipo A donde de nuevo merece El baloncesto En Alcázar Es historia Y lo demuestra Quien acaba de hablar Vicente Paneagua Jugador de Alcázar de San Juan Que estuvo muchísimos años En el Real Madrid En la selección española Y que fue uno de los discípulos Del mejor entrenador De baloncesto De la historia De España Que es Antonio Díaz Miguel Otro alcazareño Antonio Díaz Miguel Nacido en Alcázar de San Juan Que da nombre A este pabellón Que hoy vive Un momento muy triste Javi Uda Que es el descenso De un equipo Que ha ascendido Durante cuatro temporadas Consecutivas Y que en esta quinta temporada Ha perdido la categoría En la Leporo Pues sí La verdad es que es un momento Muy triste Porque bueno Ahora Vemos lo importante Que era Y yo el primero Que lo criticaba El último ataque De Palencia Aquí cuando decíamos No quieren jugar No quieren ganar el partido Pues ese punto ha marcado Que la veraz Del que factor cancha Lo tengan a favor Que vengan con 2-0 Y que vengan con la soga Al cuello A una de Pal Entonces muchas veces Eso es un problema La verdad es que Es una lástima El descenso a de Pal Pero bueno Yo creo que La Lep Plata También es una categoría Muy muy digna Para este pueblo Creo que a partir de mañana O pasado Habrá que descansar Y mirar O intentar Que el año que viene Vuelva a haber baloncesto Y por qué no En Lep Plata Porque yo creo que Alcázar se lo merece Sin duda Que se merece Alcázar tener Baloncesto de calidad Como Palencia Se merece Haberse quedado En la Leporo Un equipo De tradición También Baloncestística Que se ha merecido Esta permanencia Ha sido el mejor En el periodo Ha ganado De forma incontestable 3-0 en la serie Y además Bueno Carlos Palencia fue antepenúltimo Y al final Bajan los dos últimos En la temporada regular Fue Eurense el colista Y Palencia el penúltimo En los dos equipos Que han descendido Bueno Un poco de sensaciones Que lo que has pedido Al principio Yo creo que es un momento duro Para la gente de Depal Para el público Para todo lo que se ha montado En torno al deporte De baloncesto profesional En los últimos cinco años En Alcázar de San Juan Veremos Y ojalá Como diga Javi Se siga apostando Por este baloncesto de calidad Sea en Desplata Sea en Eva O donde sea Y desde luego De felicitar a Palencia Que ha ganado por la Vía Rápida Ha hecho un gran partido En el Díaz Miguel Ha de par Ha tenido muchos problemas Durante la temporada Y lo de siempre El público Es el motor de este equipo El motor de este club Que por ellos Hay que seguir adelante Hay que intentarlo Al menos una temporada más Y bueno Dar las gracias Por ver este espectáculo Una temporada más En el Díaz Miguel Bueno pues Muchas gracias Carlos Amengozar Muchas gracias Javier Húvedad Muchas gracias Vicente Paneagua Gracias también A los compañeros De palenciaTV.com Que han emitido Esta retransmisión En directo Gracias por supuesto A todos los compañeros De Macha Centro Televisión Que durante cinco años Y durante este partido Ha hecho posible Que la gente de Alcázar Viva el baloncesto De la Fundación Adepal Y por último Gracias a ustedes A los que nos siguen Al otro lado de la pantalla Y para terminar Reiterar La felicitación Y la enhorabuena A la gente de Palencia Ellos se han salvado Adepal ha bajado Colorín colorado El equipo de Alcázar De San Juan Ha terminado Esperemos Que solo por esta temporada Ha sido un placer Les ha hablado Pablo Conde Hasta la próxima